Todos los años el Ministerio de Economía selecciona de entre más de mil pequeñas y medianas empresas un grupo que destaca por su inserción en el mundo de los negocios. Son en total 244 empresas que reparten reconocimiento en las categorías de bronce, plata y oro. Este año en la ceremonia que se realizó en La Moneda, destacó la tienda de insumos computacionales Tecnochips de San Antonio, que quedó entre las 80 empresas que obtuvieron mención plata. El denominado premio a la gestión competitiva vino a reconocer el esfuerzo y estándar de calidad que Tecnochips ha conseguido en sus 10 años impulsando la economía de San Antonio. Ser la única empresa de San Antonio que recibe un reconocimiento a nivel nacional de 1.200 empresas que participaron, creo que nos llena de orgullo y también viene a decir que en San Antonio, aun cuando la economía está mal, las empresas pueden hacer las cosas bien y de hecho si las hacen bien pueden crecer y desarrollarse. En la actualidad Tecnochips tiene 8 sucursales en distintos puntos de la región y ha logrado consolidarse como una empresa líder en el área de los insumos computacionales. Bueno, yo creo que a los miles de clientes que todos los días nos prefieren y que han sido leales a nuestra empresa y que han ayudado desde que yo tenía un servicio técnico 10 años atrás, en mi propia casa, a desarrollar mi empresa. Ha sido todo un proceso de mucho sacrificio, de muchos días de trabajo y de mucho esfuerzo, pero se lo debo a mis clientes. El reconocimiento a la gestión competitiva 2008 que recibió Tecnochips por parte del Ministerio de Economía seleccionó tres categorías de entre 1.200 empresas de todo Chile. De esta forma, 150 recibieron mención en bronce, 80 en plata y 14 en categoría oro.